Buenas noches, Rosemary Tapia, para darles la bienvenida a la Noche Milenium del mes de agosto, con invitados especiales y de seguido la coordinadora del círculo de lectura Milenium les dará detalles del programa de esta noche. Adelante, Aurita. Buenas noches, amigos de la lectura, celebramos la Noche Literaria Milenium, mes de agosto. Leeré cómo voltear la noche, llenarla de faroles y atrapar estrellas en la lluvia imaginaria. A la escritora y novelista Rosemary Tapia, fundadora del programa Siembra de Lectores, nuestro agradecimiento por el apoyo permanente con Siembra de Lectores, capítulo de Agua Dulce, círculo de lectura Milenium. Vamos a comentar la novela de Rosemary Tapia del mes. Damos antes la bienvenida a dos nuevos invitados. Tenemos aquí a dos personas muy distinguidas del mundo literario. Melitón Robles Esquina, que es el socio honorario. Y también tenemos a Amanda Barraza de Apli, de la Academia de la Antología Panameña Infantil y Juvenil. Esta vez es un libro de cuento. Un libro que fue premiado en la creación literaria del UTP. Una cita con Copérnico de Melitón Robles Esquina, poeta y cuentista. Hablemos de Melitón Robles Esquina. Es un poeta con varias publicaciones. Poemario, tierra sobre tierra, aunque la sangre no pese más que el agua. En este libro de cuento, una cita con Copérnico, incursiona en el género con mucho éxito. Como les dije, premio del Diplomado de Creación Literaria. Descubre una obra literaria que te dejará sin aliento y te hará replantearte todo lo que creías saber sobre la narración y el talento literario. Todos los cuentos me gustaron y los leí de corrido. Yo suelo leer un cuento por día. Sin embargo, les comentaré mis preferidos. Una cita con Copérnico. Este es un cuento donde el escritor mezcla el absurdo con la genialidad. Ustedes pensarán, imagínense una cita romántica y que el hombre le pregunte a la mujer, ¿qué opinión tienes de la teoría de Nicolás Copérnico? Yo agarro el plato y se lo estrello en la cabeza. Bueno, es una colección, como les dije, donde el autor se sumerge en el lenguaje de base, demostrando su versabilidad creativa, porque va del lenguaje poético al lenguaje popular y cautiva desde la primera página. Su manejo es magistral. Los narradores. Miren, cuando un narrador trasciende el género, yo soy mujer, tengo que narrar como hombre, o un hombre tiene que narrar como una mujer, es donde demuestra su talento literario, porque no es fácil. Atrapa al lector de una manera que lo sostiene, como tomado de la mano sin soltar el libro. Si te gustan las historias que te envuelven, personajes bien definidos, diálogos ingeniosos y finales sorprendentes, este es el libro de cuento para ti. Hay un cuento moribunda de amor, donde una amiga va a consolar a la otra, y esto es como a muchos nos ha pasado, pero con un final inesperado, como todo buen cuento. Caos en un multifamiliar, te transporta directamente al caos de la escena descrita. Te mantiene pegado a las páginas. En una loca en el espejo, este fue uno de los cuentos que más me sorprendió. Sorpresa y humor fusionados, que solo muestran la calidad literaria que encontrarás en toda la obra. No te quedes sin leer este excelente libro de cuentos. No te dejará indiferente. Hazte de un ejemplar, de una cita con Copérnico, y descubre por qué Melitón Robles Esquina es un autor premiado. Muchas gracias. Bueno, felicidades a Melitón por el premio recibido. Y orgullosamente yo estoy leyendo Melitón, Panamá, bajo la lluvia. Ya él está trabajando los géneros, ya ha trabajado la poesía, y ahora gana el premio en cuentos. Es un libro que se los recomiendo, lo he leído, lo estoy releyendo, Panamá, bajo la lluvia, de Melitón Robles Esquina. Libro recomendado, tiene variedad de espíritu, es un libro realmente, también tiene mucha filosofía, es un libro que vale la pena comprarlo. Y Melitón, si nos puedes ampliar un poquito sobre el premio, te agradecemos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan difícil es pasar de la poesía a la narración? Los poetas les cuesta la vida, pero yo veo que tú te manejas con una facilidad increíble. Dime, ¿cómo fue esa transición? Buenas noches. Primero les agradezco la invitación al Círculo Milenio y a ti, Romero, por este defecto que tienes, de deferencia, perdón, de permitirme estar con ustedes el día de hoy. Bueno, yo creo que fue más que todo cuando tomé los talleres de cuento y el diplomado completo, donde no esperaba en verdad nunca que verme escribiendo narrativas. O sea, yo estaba metido en la poesía y las profesoras, tengo que mencionarlo porque fueron ellas, la profesora Ela Urriola y Consuelo Tomás, que me imprimieron como yo creo que me contagiaron esa semilla de querer escribir cuentos. Y bueno, un día me senté y empecé a escribirlo en una de las clases y me pareció como divertido. Han habido muchos comentarios de que si es más difícil escribir poesía, cuento o novela, pero yo creo que cada una tiene su complejidad. No podemos decir que una es menos compleja que la otra. De repente uno piensa que un verso sale más rápido que un cuento, pero no, a veces toma su tiempo. Igual ahora que me veo sumergido en los cuentos, veo también que esto requiere mucho trabajo, mucha pericia. Y no me quiero ni imaginar cuando haya que escribir una novela. Yo te veo todas las características de un novelista. Manejas muy bien los diálogos. El narrador, diferentes narradores lo manejas muy bien. ¿Qué te falta? Nada. Atreverte. Porque lo más difícil en la novela es el narrador. Escoger el narrador adecuado. Eso es atrapar al lector. Tú escoges el narrador adecuado. Atrapas al lector y manejas muy bien los diálogos. Entonces te invito a la novela. Gracias. Y comentarios que me han hecho las personas que han leído el libro de cuentos y mis libros anteriores me han dicho, oye, te veo más como cuentista que como poeta. Ahora me dicen eso. Yo te veo en los dos, porque tú eres muy buen poeta también. Me guiiremos en los dos. La versatilidad de los dos géneros. Y tú a novela. Bueno, y en estos talleres, después que terminé, me senté, ¿no? Eso fui a hacer. Me senté a trabajar arduamente porque al año siguiente de haberme graduado venía al concurso, ¿no? Y ese fue mi primer intento y no quiero decir como suerte de principiarte, pero bueno, el jurado quedó encantado con el trabajo que hice y eso es lo valioso, que creo que el trabajo y el esfuerzo que hice tuvo su recompensa. Mira, la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con el talento. Eso se llama suerte. Y para los que conocen, la Universidad Tecnológica de Panamá ofrece un diplomado en creación literaria y ellos auspician este concurso para todos los egresados de ese diplomado. Entonces, lo han hecho con el interés de que no solo vayan a tomar el diplomado, sino que se preocupen por escribir, o sea, que persigan en verdad la escritura. No quede ahí solamente haber tomado el diplomado, sino que escriban. Y solo, el concurso es solamente de cuentos. No hay otro género, solo el de cuentos. Supongo que es el que más a ellos les facilita para los que son egresados. Claro. Ponerse a escribir una novela y creo que es el género que más, entonces, solo pueden participar los egresados, como les dije. Y bueno, para mi agrado y satisfacción, ¿no? Fui premiado por los tres jurados, dos de ellos ganadores ya del MIRÓ, ¿no? Que tienen una trayectoria en eso y les gustó mi obra, porque eso es importante. Así es. El próximo 20 de septiembre, la Universidad Tecnológica, en el vestíbulo del teatro que tienen ellos ahí, van a presentar la obra a las 7 del anuncio, 20 de septiembre, ¿no? Así que los que estén por acá y puedan asistir, están cordialmente invitados. Gracias. El libro actualmente también se está vendiendo en la librería de la Universidad Tecnológica de Panamá. Gracias. Gracias, Melito, pues, un talentoso poeta y ahora un cuentista. Ha sido un honor y estamos siempre aquí, ¿no? Con las puertas abiertas para Melito. Gracias, ¿no? Nuevamente. Bueno, avanzamos. Entonces, también tenemos otra invitada muy especial de la literatura infantil, la licenciada y académica Amanda Barrasa. Ella nos comentará sobre la nueva antología 2024 sobre cuentos de la Academia Infantil Juvenil, cuya presidenta es la académica muy activa, escritora Irene Delgado. Adelante, Amanda. Amanda Barrasa. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Ahorita. Encantada de estar aquí celebrando los triunfos de Melitón. Yo conocí a Melitón desde su poemario de La Sangre, que el título me dejaba, y Melitón escribiendo de eso, nunca me lo había imaginado. Y poesía menos, así es que feliz de tus triunfos, Melitón. La Academia Panamá de Literatura Infantil Juvenil, por quinta vez consecutiva, publica una antología de su gran mayoría a los miembros de la Academia, que se llama en este año Cuentos, Cuentos y Más Cuentos. Es hermosísima porque me parece ideal, son una colección de 29 obras infantiles entre cuentos, y hay un par de poesías, que al ser literatura infantil, te captan tu esencia de niño, de esa felicidad de las narraciones, de haber disfrutado vacaciones en el campo, o tiene una sección muy linda de animales personalizados, que tienen aventuras, te enseñan valores. Yo lo veo como una joya, soy admiradora de todos los escritores de este libro, y dos características hermosísimas de este libro son, primero, sus ilustraciones. Muchas de sus ilustraciones fueron aportes del siglo, otras fueron el aporte de las estudiantes graduandas de diseño gráfico del Centro Regional Universitario de San Miguelito, lo hicieron como parte de su RCE, de su labor social en la universidad, y en los últimos años, todas las publicaciones en la academia deben tener siempre al final del cuento o de la poesía, algunas preguntas de lectura comprensiva, que sirvan de herramienta para los cuidadores, los padres de familia, los maestros, que usen este libro, y que lo aprovechen al máximo, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces no tienen la creatividad para poder desarrollar algo más allá del mismo texto de este relato, sino que uno los ayuda con esas preguntas de lectura comprensiva para que les saquen en jugo al libro. Se los recomiendo, hermosísimo. A mí, tú los lees y te haces, eres feliz. En los cuentos de los niños es imposible que no te hagan feliz. Entonces, se los recomiendo muchísimo, y espero pues ya con ansia ir pensando en la próxima antología del otro año. ¿Dónde se consigue el libro, Amanda? Lo conseguimos con los miembros de la academia. Pues, a través de Aura. Aura tiene un cuento aquí, Aura está calladita, pero hay un cuento de Aura aquí. Bien divertido de una aventura de unos niños. Bueno, pero, wow, los valores que tú transmites son una cosa impresionante. Y a través de los miembros de la academia. Puedes escribirla ahorita, a mí. Todos los que participaron en la antología tienen varios ejemplares y los tienen a la venta. Bueno, realmente ha sido un trabajo bien laborioso. Son cinco años de la academia de la literatura que se ha hecho antologías. Y qué interesante, porque se está aportando mucho para la niñez y para la juventud, porque es la base de la lectura. Así que, ¿algo más, Amanda? Bueno, solamente invitarlos. Nosotros tenemos un programa en el que ya participó Rosmarie, que es Aventuras Literarias, un programa de radio. Siempre escogemos algún tema todos los miércoles a las nueve de la mañana por Radio Ancón. Y en base a ese tema, escogemos lecturas que nos van a servir como el hilo conductor de un conversatorio con invitados especiales, tanto escritores como científicos. Es un tema como los que vamos a desarrollar en septiembre, que es el mes de los océanos en Panamá. Y todos nuestros temas estarán dedicados a los mares. Así es que, invitarlos a que algún día nos acompañen en el programa o que sintonicen Radio Ancón los miércoles a las nueve. En este mes de los océanos, que vamos a hablar de los manglares, de los tiburones, de los litorales costeros y de las ballenas. Interesante. Siempre ampliando lo que es la ecología, porque realmente nuestros niños tienen que saber una ecología sana. Y he tratado eso en ese cuento, casualmente, una ecología sana. Entonces, es parte del género que encuentro para los niños. Bueno, Amanda, entonces, muchas gracias. Ya sabemos, pues, también, como dice Amanda, yo también tengo los libros míos. Estamos a la orden. Están disponibles. Así que, muchas gracias y un honor. Y avanzamos con el programa. Bueno, tenemos entonces la parte de la novela número veintiocho de Rosemary Tapia, que nos la va a comentar casualmente la escritora Dupuito. Adelante, Estela. Bueno, un placer de estar con ustedes. Y Melitón, ojalá lo pongas en Amazon o alguna cosa así, tu libro, para que yo lo pueda leer, lo pueda comprar y lo pueda leer. Porque me encantan los cuentos y lo que Rosemary comentó me pareció que deben ser hermosos. Bueno, el caso fue que leí en estos días, leí el libro de Rosemary, el último libro de Rosemary. Y qué alegría, pues, de recibirlo acá y de leerlo. Y sobre todo me impactó porque es un tema bien complicado y meterse en ese tema es duro. Porque, bueno, acá hay unos bastante jóvenes, pero cuando uno entra en edades un poquito más avanzadas, tal vez todos los que nos ha pasado, que cuando de repente no nos viene una palabra, uno dice, ay, caramba, ya, el Alzheimer me llegó, no, esto sí. Y se siente uno mal porque la estás buscando y no, o un nombre de una persona o cosas así. Y cuántas veces, yo creo que todos, hemos pasado pensando, uy, Dios mío, esto ya se dañó el asunto, mi cabeza ya no funciona y nos da miedo. Por lo menos a mí me ha dado miedo muchas veces. Y ese es un tema complicado, ¿no? Y preciso ahora que he estado, que estoy conviviendo, pues, con mi marido que está enfermo, que tiene un linfoma en la cabeza y que ha ido perdiendo la memoria, que la perdió ya. Es, pues, leyendo esto fue duro. Porque, pues, todos los que acompañamos a personas que están con enfermedades complicadas, es muy duro, muy duro para ellos, pero es muy duro para los que están alrededor. Y eso lo transmite Rosemary en su libro, el afán del esposo, del hijo, de ayudar a la mamá, a la esposa, de darle un background como ella por inteligente. Y eso lo he visto también, lo vi en el principio con mi marido, que usan artimañas para no mostrar todo lo que está pasando, porque se dan cuenta que van perdiendo facultades y encuentran cómo hacerlo. Entonces, mi marido, muy inteligente, una persona que ha vivido, pues, de su cabeza, un científico, un doctor, un científico, un profesor, que de repente vaya perdiendo esto, fue supremamente duro para él, supremamente duro. Y, bueno, en principio uno piensa que es demencia, que es Alzheimer, que alguna cosa está pasando en la cabeza, y para él lo que estaba pasando era un tumor. Y casi que a uno le parece más fácil aceptar que es un tumor, que es un linfoma. Casi que más fácil porque hay tanto estigma hacia lo que es Alzheimer o de otras características de la demencia, que algo que se puede curar, que supuestamente se puede curar, la gente prefiere. Bueno, en todo caso, los efectos son los mismos de que van perdiendo esto y la angustia que vive esa persona de no poder estar a la altura de lo que antes estaba, porque en un principio sí se dan cuenta. Después llega un momento en que ya no, pero en ese momento en que se dan cuenta crea mucha angustia. Y, bueno, ahí lo describe y va poniendo todos los adelantos que van pasando, los deseos de la gente que está alrededor y de la persona, pero yo pienso más que todo los del alrededor, que quieren que, ay, qué tal droga, qué tal cosa, quieren hacer todo lo imaginable para poder ayudar a esa persona. Y acá, pues, se plantean varias terapias y lo que es la importancia del ejercicio, la importancia de la meditación, la importancia de tener un cuadro familiar armónico. Bueno, todo eso lo expresa muy bien Rosemary y es un libro muy bonito. Es un libro muy bonito en el cual ella pone de manifiesto los miedos que tenemos y las esperanzas que poco a poco van creando o se van disolviendo con el tiempo. En todo caso, en el umbral del olvido es realmente algo que no solo las personas un poquito mayorcitas, sino los jóvenes. Es también que lo lean porque está ahí. Es algo, yo no sé, tal vez ahora vivimos más tiempo, entonces conocemos más gente que está teniendo estos problemas. Que antes tal vez nuestros abuelos se morían más temprano, entonces no teníamos que confrontarnos con este estilo de enfermedades. En todo caso, el libro nos hace reflexionar, nos da esperanza, nos da visiones de lo que puede venir y esperemos que haya curas próximamente. Muchas gracias, Rosemary. Un libro que hay que destacar, yo le hago un homenaje al cuidador, y un homenaje al amor como sostén en una época de adversidad. Juan, ¿quién se ocupa del cuidador? Como dice, ella le dice en un, porque ya había momentos de lucidez, le dice a él, ¿y quién cuida al cuidador? Ya hay un momento en que ella dice, hoy es un buen día porque recuerdo que te amo. Hay partes muy hermosas de la novela, porque el amor de la pareja es la que lo sostiene en los momentos tan difíciles. Ella tuvo un Alzheimer temprano, porque tenía 62 años. Y entonces gente, cuando está con esa edad, no piensa que es Alzheimer. Y es una alerta. Para cualquier olvido es mejor que el médico y se olvida por estrés. A que tengas un Alzheimer y no te atiendas a ti. Ese es el mensaje final. Y muchas gracias. Me encantó, me encantó la interpretación que le diste, sentido, humana, conmovedora. Gracias, Teli. Bueno, continuamos con la sección de la Coral Millenium, esta vez dedicada al poeta Berlín. Bueno, la profesora, escritora, Hilma Castro. La profesora Hilma Castro. Buenas noches. Voy a recitar el poema Te ofrezco. Te ofrezco entre racimos verdes, gajos y rosas, mi corazón ingenuo. Que a tu bondad se humilla. No quieran destrozarlo tus manos cariñosas. Tus ojos regocije mi dádiva sencilla. En el jardín humbroso, mi cuerpo fatigado, las auras matinales cubrieron de rocío, como es la paz de un sueño que deslice a tu lado, el fugitivo instante que reposar ansío. Cuando en mis sienes calme la divina tormenta, reclinaré jugando con tus bucles espesos sobre tu nubil seno, mi frente soñolienta, sonora con el ritmo de tus últimos besos. Paul Berlín. Doctora María Teresa Montego. Buenas noches. El rincón más oscuro de la noche, En el jardín de los recuerdos perdidos florecen las rosas marchitas del amor, sus pétalos caídos como lágrimas que riegan la tierra fértil de la esperanza. Entre susurros de hojas y cantos de aves se esconde el eco de un amor olvidado que resonando en el alma perdura eterno como la melodía triste y un piano abandonado. En la penumbra de la habitación vacía resuenan los ecos de las palabras mudas de un corazón que anhela el roce de tus manos. En el lienzo del cielo estrellado se dibujan historias de amores imposibles donde las estrellas vivian con intensidad. Paul Berlín, poeta francés. Muchas gracias. Y nos vamos con la profesora Berlín de León. Buenas noches a todos. Voy a recitar Tú crees en el ron del café y en los presagios. Yo no creo más que en tus ojos azulados. Tú crees en los cuentos de hadas y en los días refastos y en los sueños. Yo creo solamente en tus bellas mentiras. Tú crees en un vago quimérico Dios o en un santo especial. Y para curar males en alguna oración. Más, yo creo en las horas azules y rosadas que tú a mí me procuras. Y en voluptuosidad de hermosas noches blancas y tan profundas en mi fe y tanto eres para mí. Y todo lo que yo creo solo vivo para ti. Paul Bernay. De Paul Bernay. El hogar y la lámpara. El hogar y la lámpara. Resplandor pequeño. La frente entre las manos en busca de ensueño. Y los ojos perdidos. Y los ojos amados. Y la hora del té humeante. Y los libros cerrados. El bulsor de sentir frenecer. La velada. La velada. La adorable fatiga. Y la espera. De la sombra noxial. Y el ensueño. Oh, todo esto. Mi ensueño. Lo ha perseguido. Ansioso. Sin descanso. A través de mil demoras. Vanas. Creo que estamos todos los de la. Oral. Continuamos. El otro segmento. Viene este. La geografía del mes. Con nuestra. La profesora y artista. Sonia Gregor Ramos. Sonia Nostra y de España. Córdoba. Antonio Gala. Adelante Sonia. La sección de biografía. El micrófono Sonia. Antonio Gala. Fue poeta. Dramaturgo. Novelista. Guionista. Y articulista español. Nació en 1930 en Brazatortas, España. Y falleció el 28 de mayo de 2023. En 1939, a la edad de nueve años, escribió sus primeras obras. Y a los 14 dictó su primera conferencia. A los 15 años, ingresó a la carrera de Derecho en Sevilla. Y como alumno libre, filosofía y letras, ciencia política y económica, en la Universidad de Madrid. Y obtuvo en todas la licenciatura. Después de un tentativo de ejercer el derecho, ingresó en los cartujos. Voy a explicar qué son. Una orden monástica que se basa en la regla benedictina hora et labor. Pero no estaba hecho para la rígida disciplina monástica y fue expulsado. Como nos cuenta en su biografía, Ahora hablaré de mí, del año 2000. Se mudó a Portugal en 1959, donde se dedicó a la enseñanza y empezando una exitosa carrera teatral y periodística. En 1962, también se mudó a Florencia, donde permaneció un año. Empezó a escribir novelas en los años 90 con el manuscrito carmesí. Novela histórica sobre Boabdil, último rey nazi de Granada, que ganó el premio Planeta en 1990. Colaboró con varios diarios, creó la Fundación Antonio Gala para Creadores Jóvenes. En 2011 anunció que padecía de un cáncer de difícil extirpación, que pero se declaró en recesión en 2015. Falleció el 28 de mayo de 2023 debido a complicaciones en su estado de salud. Tenía 92 años. Vamos a dar algunos títulos. De poesía, enemigo íntimo, poemas de amor. De comedias, Los verdes campos del Eden, Los buenos días perdidos. Novelas, el manuscrito carmesí, La pasión turca, Los papeles de agua del 2008. Guiones de televisión, Si las piedras hablaran. Documentales sobre los sitios históricos, Paisaje con figuras sobre personajes históricos. Recibió innumerables premios y galardones. Premio Quijote de honor a toda una vida. Premio Calderón de la Barca de teatro. Premio Planeta y mucho, mucho, mucho más. Citando Antonio Gala, la poesía sostiene a todos los géneros literarios. Es el alma. Si algo en la poesía no es inteligible y no se dirige directamente al corazón y a la mente, no sirve para nada. Se definía un escritor de destino, no de vocación. En su tumba, quiso se escribiera el siguiente epitafio, Murió vivo. Gracias, Sonia. Bueno, continuamos. La noche literaria milenio. Leer es como poblar en el mar perlas para que las aves sean ricas de sabiduría y surquen las praderas de palabras luminosas. Seguimos con la sección ecológica mensual. Como grupo tenemos también la tarea de proyectar el ambiente sano. Con nosotros el ingeniero Kermin Fernández de la Secretaría Ambiental de Siempre Electores. Buenas noches. Hoy le traigo una locución al Día Internacional de los Parques Nacionales. Empiezo con la siguiente frase. Un parque es un gran maestro. Te enseña paciencia y un prudente cuidado. Te enseña la industria y el ahorro en la economía y sobre todo la verdadera confianza. El 24 de agosto de 1986 se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales. Fecha establecida dentro del calendario ecológico para recordar la importancia de preservar la naturaleza y evitar la extinción de especies y ecosistemas en Panamá y en el mundo. Su primordial importancia radica en preservar especies originalmente endémicas, raras, amenazadas, además de proteger y mantener paisajes terrestres, costeros y marinos importantes y el entorno cultural asociado a estos. En Panamá contamos con los siguientes parques nacionales. Tenemos el Barro Colorado, Parque Nacional Metropolitano, que cuenta con 230 hectáreas, es el más pequeño. El Parque Nacional Chagres, el Parque Nacional Volcán Barú, el Parque Nacional Oiva, Parque Nacional Marino de Isla Bastimentos, el Parque Nacional Amistad y el Parque Nacional Soberanía, que cuenta con el Camino de Cruces, que fue un sendero construido en el 1527 que unía a Panamá a la vieja con un puerto en el río Chagres, a donde se transportaban especies, especies, tejidos, oro y plata a España. También tenemos el Parque Nacional Portobelo, que cuenta con las ruinas, Parque Nacional Santa Fe, Parque Nacional Darien, que cuenta con 5.750 kilómetros cuadrados, que es el área protegida más grande del país y de América Central. El objetivo básico de todo Parque Nacional es asegurar la conservación de sus valores materiales aparejados con régimen jurídico especial al objetivo primordial. Los parques nacionales actúan como amortiguadores del medio ambiente en descontaminación y balance de cambios bruscos de temperatura y humedad, como de las clemencias en las estaciones secas y la estación lluviosa, además de ayudar a combatir la contaminación favorable para la biodiversidad. Las zonas verdes en zonas de ciudades es un importante elemento de cohesión social fundamental para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valorización social de la naturaleza, convirtiéndose en sitios de interés turístico con diversidad de actividades a desarrollar, como el senderismo, observación de aves o de cetáceos marinos, el buceo, snorkel y disfrute del sol y de la arena. Los fuertes y ruinas son muy visitados en los parques que poseen patrimonio cultural. Los parques nacionales, además, son gran influencia para la educación ambiental e investigación científica. Cierro con la siguiente frase, enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Gracias. Muy bien, Kevin. Bueno, entonces, un pequeño mensaje que les dejo aquí de por qué leer. Leer por aventura, por leer un libro de boga, por quemar el rato, para conciliar el sueño o para disfrutar el oasis de la lectura. Todo ello suma a crecer el hábito de leer con disciplina en regla y forjarnos como lectores ávidos. Vivimos un mundo vasto en conocimiento y de avanzada. La informática ha roto un nuevo paradigma que es lo que se lee hoy, mañana tiene nuevos enfoques. Hay libros que nos marcan al lector y dejan huellas. Pienso que los libros tienen enigmas que cumplir. Cada vez que uno lee un libro, algo nos impacta. Uno no vuelve a ser la misma persona. Creo que el mundo conspira a favor de uno cuando nos llega un libro a las manos. Leer es como una semilla verde para un mejor mañana en nuestras manos. Bueno, entonces viene el cierre con nuestra creadora y fundadora del programa Siempre Lectores, Romerita Pia. Y reitero las gracias a los escritores invitados esta noche, Amanda Barraza por Apli y a nuestro compañero Robles Esquina Melitón. Muy agradecidos. Gracias a todos los que asistieron y también a los que desde las diferentes redes sociales siguen la transmisión en vivo. Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, que llegamos de Panamá para el mundo. Y quiero reiterarle la invitación a Amanda y a Melitón que cuando quieran asistir nos piden la contraseña y siempre serán invitados. Un fuerte abrazo. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias. Gracias por ver el video.